hola hoy vamos a ver cómo cambiar el idioma del inglés al español en amazon eco show 5 alexa segunda generación 2021 pues para cambiar el idioma hay que entrar en settings que significa ajustes lo podemos hacer en dos modos podemos ir a la barra del estado y aquí vamos a encontrar settings o siempre podemos decir a alexa que entre en settings entramos aquí y ahora vamos más abajo y entramos en device options aquí opciones de dispositivo y aquí entramos en device language elegimos el español que nos interesa usamos al yes para confirmar otra vez muy bien ahora podemos ver que aquí aparece idioma del dispositivo en vez de language y aquí como volvemos todo es si todo se ha cambiado en español pues todo desde ese momento alexa os va a entender en español muchísimas gracias por ver el vídeo y Gracias por ver el video.